Los Obispos de México reunidos nos dirigimos a todas las mexicanas y mexicanos deseando que la paz de Cristo resucitado reine en sus corazones y en todos los ámbitos de nuestra sociedad. En esta Asamblea, los Obispos, nos hemos propuesto renovar el esfuerzo para que la Iglesia en México siga trazando con esperanza el camino de la paz y difundiendo con profundo espíritu sinodal los principios del Evangelio en el contexto electoral que estamos viviendo. Un momento muy especial en el desarrollo de nuestra Asamblea es el diálogo con las candidatas y el candidato a la presidencia de la República, en el que escuchamos con atención sus propuestas de gobierno y su visión de país. También por parte de los Obispos, intercambiamos impresiones sobre análisis y propuestas con miras a establecer un diálogo permanente con el futuro gobierno. Hoy, como pastores que caminamos diariamente al lado de nuestra gente y guiados por la luz del resucitado, percibimos con tristeza que la impunidad, la corrupción, la injusticia, la pobreza y la constante migración son otras realidades sociales presentes en nuestras comunidades. Sin embargo, constatamos también que somos muchos los mexicanos que anhelamos un México más unido, más seguro, más justo, más libre y más desarrollado. No nos queda duda que vivimos un momento crucial en México, de grandes desafíos y de grandes oportunidades que exige una gran responsabilidad de todos los mexicanos. Nuestro amor por México nos mueve a invitar a orar. Y la oración nos reconcilia, nos hermana, nos permite compartir sueños, nos hace trabajar juntos, nos infunde fuerza para promover la paz y nos capacita para votar con responsabilidad social. La oración, hecha con la fe, lo alcanza todo. Unámonos todos los mexicanos que estamos dispuestos a participar responsablemente por construir un México unido, seguro, libre y próspero. Hagamos que nuestro voto razonado y responsable sea escuchado y respetado. Participar votando es una misión que nos toca a todos. Por eso, los Obispos de México, hacemos un llamado a los distintos órdenes de gobierno, a los candidatos, a las universidades, a las organizaciones de la sociedad civil, a los empresarios, a las asociaciones religiosas y toda persona de buena voluntad para que se unan a los trabajos que se han venido realizando en mesas de diálogo, compromisos y encuentros nacionales que han dado como fruto la Agenda Nacional por la Paz. Construir la paz es una urgencia de México. Roguemos confiadamente a Nuestra Señora de Guadalupe que supo unir y reconciliar las culturas que dieron origen a nuestro país. Nos conceda unas elecciones pacíficas, un buen gobierno, un México en paz y una iglesia más sinodal, orante y servidora. Amar a México hoy es orar más, participar votando y construir la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!